¡Feliz Navidad! ¡Mama, tío! ¡Mira tu pera! ¡Mira tu pera! ¡It's Christmas! ¡Time in Sparta! ¡El rey! Buenísimas tardes, familia. ¿Cómo estamos? ¡Feliz viernes a todos! Pues aquí estamos. Yendo a Andorra, como veis. El tiempo acompaña. Una barbaridad. Pero bueno, me paso por aquí antes de cerrar los datos. Móviles que en Andorra te la clava. Para deciros que pues acabo de ser una foto y bueno, que mañana después de la carrera iremos a cenar por Andorra. No sabemos dónde, pero yo quiero ir a un sitio de hamburguesas. El Hamburger Zero creo que se llama. Y que si hay alguien por aquí que pues vaya a la carrera y aunque no vayáis a la carrera los andorranos, andorranas que estéis por allí os queréis unir a la cena. Estéis más que invitados, pero decidlo en los comentarios porque si no no sé qué oídos somos. Y es más que nada para decírselo al restaurante porque me acuerdo que el sitio era pequeño y pues habría que hacer la reserva. Entonces eso, que si queréis apuntaros a una quedada de familia andorrana espartana y déjamelo en los comentarios. Joder familia, parece que la línea de meta la haya hecho yo. Aquí, con la casita de valor. Para hinchar una chocolate después. Esto es precioso, hace frío, pero es precio. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, qué mono! ¡Por favor! ¡Yo lo quiero! ¡Y tú! ¡Wua! ¡Cinlimación! ¡Cómo mola! ¡Tus amo! Y tú, cabrón Hace frío No, no, no Mira si hay sitios que no hay nieve Y vas y montas el chiringuito aquí en medio Qué feo, ¿no? ¡Cojones! Uy He dicho Bueno chicos Buenos días Me estoy congelando O sea, ya Haciendo las pelotas No os lo digo Hechas cubitos Vamos a ver ¿Qué pasa? Lo que está claro es que al menos Esa ventisca, esa niebla Está nevando, llueve Yo no lo veo por ninguna parte O sea, el cielo despejado de cojones Está precioso el tema Joder, familia mía Qué buen día hace Hostia Sí, sí Así dan ganas ¿Lo veis? Son unas negativas todas De verdad Poniendo aquí miedo al personal Yo solo hago caso al tío Hola Hola, precioso Hola Hola Nos seguimos en vista y eso ¿Para hacer las fotos? Ah, sí, claro Tengo en vista y todas tus espadas Mira, está haciendo una historia Aquí cayendo al perrete Y justo aparecen las voluntarias Guapas Joder, sí ¡Halú! Hostia, el dron El dron, bueno Ya, What? 私